1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock 10, 11 o'clock, 4 o'clock rock Ahora todos vamos a bailar Vamos a bailar sin descansar Esta noche el baile va a empezar Todo será girar alrededor Con el compás del rock y del reloj Toda la noche girará al compás del rock Esta reventa, la discoteca Todos han llegado, van a las diez Las diferencias de generación Con el compás del rock y del reloj Toda la noche girará al compás del rock Su suegra dice que tiene que trabajar Su papi dice que solo es un haragán Pero no entiende que le gusta el rock and roll Tal vez no haga nada pero baila rock and roll Por la noche se va a la discoteca Se divierte bailando hasta el amanecer Y todo el día se la lleven dormir I say shake, rock and roll Shake, rock and roll Shake, rock and roll Shake, rock and roll Tal vez no haga nada pero baila rock and roll Cuando salgo con chica, no me siento muy feliz Por la calle fui coqueta, y la tengo que reñir Pero cuando yo me enfado, ella me suele decir Hasta luego cocodrilo, no me quieras controlar Hasta luego cocodrilo, no me puedes tú cambiar Si deseas andar conmigo, lo mejor es aguantar Su pequeña mini falda, nada para imaginar Camiseta sin espalda, tú que harías en mi lugar Pero cuando la regaño, ella me vuelve a decir Hasta luego cocodrilo, no me quieras controlar Hasta luego cocodrilo, solo goodbye Bye-bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!